La Asociación para el Progreso de la Dirección nos ha pedido que expliquemos cuáles son los principales proyectos de Santa Cruz. Algunos tienen que ver con el litoral, esto tiene que ver con la rehabilitación de nuestro patrimonio histórico para crear riqueza y empleo en la ciudad. Inversión pública tanto en el centro como en los barrios, o también proyectos tan ilusionantes como el proyecto Santa Cruz Verde 2030 que permitirá desmantelar una refinería para construir una ciudad sostenible del siglo XXI. Proyectos en los que estamos trabajando, en los que seguiremos trabajando para que esta ciudad progrese. Nuestra actividad básicamente es formar, informar, generar reflexión y debate sobre los problemas y las circunstancias que le interesan a nuestros miembros, a las empresas y a los ciudadanos de Canarias. Es una asociación regional y hoy hemos tenido la fortuna de reflexionar sobre el futuro de Santa Cruz en esta etapa post-COVID, que es un mundo nuevo, un mundo con un nuevo contacto social donde esperamos crecer con un aspecto más sostenible. Porque en esta situación de post-pandemia, sin duda necesitamos que todos y todas sumen por un mejor Santa Cruz, porque Santa Cruz es un proyecto colectivo, un proyecto de todos.